Bienvenidos esporteros a un vídeo más con todo el acontecer de los deportistas peruanos, te traemos los principales resultados de las noticias de las diversas disciplinas que tuvieron presencia peruana esta semana, si quieres saber más quédate en el vídeo y descúbrelo con nosotros. Comencemos hablando de la surfista peruana Daniela Rosas quien se coronó campeona del QS de la Worcester Flea en Mar del Plata, Argentina. Rosas obtuvo la mejor puntuación de la competencia femenina al llegar a los increíbles 17.10 puntos producto de olas calificadas en 8.60 y 8.50. Cabe recordar que Daniela ya había ganado este torneo en 2019. Hablemos ahora de natación pues la Federación Internacional de Natación, FINA, confirmó a Lima como la sede del 8º Campeonato Mundial Junior de Natación que se desarrollará del 30 de agosto al 4 de septiembre del presente año en el Centro Acuático de la Villa Deportiva Nacional. El evento originalmente estaba programado para realizarse en Kazán, Rusia en 2021, pero se pospuso para 2022 y luego la FINA retiró el evento de Kazán tras la invasión de Rusia a Ucrania. El Instituto Peruano del Deporte, IPD, dio a conocer la lista de deportistas peruanos que participarán de los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud, Rosario 2022. Perú tendrá presencia en 17 de los 26 deportes en total que tendrán cabida en el certamen. Además, Perú asistirá con 121 deportistas en atletismo, badminton, escalada, esgrima, gimnasia, handball, judo, karate, pesas, lucha, natación, patinaje, skateboarding, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y vole y playa. Los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud tendrán como única sede el Parque Independencia, donde se darán cita un total de 2.500 atletas de entre 14 y 18 años, representando a 15 países, quienes competirán por las medallas de Rosario del 28 de abril al 8 de mayo. La nadadora Alexia Sotomayor y el tenista Gonzalo Bueno fueron designados los abanderados de la delegación peruana que participará en estos terceros Juegos Suramericanos de la Juventud, Rosario 2022. Estoy honrada y emocionada por representar al Perú, es un gran honor para mí, estoy segura que todos los deportistas van a dar lo mejor para ganar las medallas y dejar el nombre del Perú en lo más alto. Declaró la nadadora Alexia Sotomayor en la ceremonia de despedida que organizó el Instituto Peruano del Deporte y el Comité Olímpico Peruano en el campo principal del Estadio Nacional. Turno de la marcha atlética, porque la marchista peruana Kimberly García logró la segunda posición en los 35 kilómetros con un tiempo de 2 horas 43 minutos 19 segundos durante la 41ª edición de la Dudinska 50 del circuito mundial del World Athletics Race Walking Tour que se realizó hoy en Eslovaquia. Con esta marca además García logró récord sudamericano y nacional de la distancia. Asimismo es importante señalar que García debutó en la distancia de 35 kilómetros en esta competición. Por otro lado el marchista peruano César Rodríguez cruzó la línea de meta en 2 horas 37 minutos y 10 segundos en la misma competencia, obteniendo un nuevo récord nacional masculino y ocupando el 28º lugar. Rodríguez además fue el sexto mejor sudamericano en varones. Y hasta aquí el video de hoy recuerden darle like y suscribirse para no perderse más vídeos como este. Con nosotros será hasta la próxima.